¡Suscríbete! Digo, ¿que deberías saber que estuvo con otra turra? No, la verdad no, no sé nada, ¿por qué? Ni eso ni el atraso, ¿no? Quitala. Pero ya no hay más atraso, ¿no? ¿Qué no? No, la verdad es que sí hay atraso, lo que no hay es embarazo. Ya vas a quedar embarazada. Digo, algún día. Yo me iba a casar. Pero mejor que te planté el pena, no era para vos. Ay, 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 ay. Yo tengo incontinencia verbal. Y no puedo dejar de petarle todas las cosas que les quiero decir. Que yo voy a cargar con un muerto, que la gita la va a cargar con un mambo, que María Nere va a cargar con un clavo, que la gita la va a cargar con un tiro, y que el tronco y la gata a la morgue. Ay, babada. Qué graciosa, qué graciosa. Justin, Justin, ¿por qué no vas a la spa que te voy a cambiar de color? Porque no, no te sientas bien, solo es que te hace como... Yo te dije. Sí, te agradezco. Si vos no estás mirando así por el beso que yo le di a Rama, ok, ok, I'm sorry, ok. Y no fue mi culpa, fue todo el tema del éter que se cayó en la pileta y sucedieron cosas que bueno. Igual, by the way, siguiendo con el efecto éter, me encantó, me encantó. Ese beso como que cada bucle que tenía me lo planchó. What? ¡Espera, chavita! ¡Ah! 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 ¡Ah!